Muy buenas tardes, ya sumamos casi 97 personas y otra vez nos congrega en la tarde de hoy otro de los conversatorios que realizamos de la mano de la Embajada de Australia. Para nosotros es un verdadero placer que ustedes nos acompañen y lo más importante antes de iniciar esta sesión, varios anuncios. La sesión está siendo grabada y más adelante se podrá albergar a través de la plataforma de YouTube de FEDEGAN y del Fondo Nacional del Ganado. Y también ustedes contarán con una interpretación simultánea con los panelistas que tenemos en la tarde de hoy. Le doy la cordial bienvenida a Camilo Peña, que será la persona que me acompañe en la moderación y también hace presencia la señora Embajadora, que siempre amablemente nos acompaña en cada uno de estos encuentros, la doctora Erika Thompson. Muy buena tarde a todos los panelistas, a Mark y a Philips. Muchas gracias por acompañarnos. Y Camilo, demos inicio entonces a la agenda que tenemos prevista en la tarde de hoy. Les comento un poco el título de la temática que vamos a abordar en la tarde de hoy, que se encuentra titulado Manejo de Ganado de Precisión en las Industrias de Pastoreo Extensivo y Decisiones de Gestión Sostenible de Pastoreo Asistida por Satélite. Camilo, y para todos los presentes, importante mencionar que las nuevas tecnologías del sector ganadero, donde la automatización es la protagonista, siguen un objetivo que es, claro, mejorar la productividad de las exportaciones ganaderas y hacer la vida más fácil al ganadero. Todo ello, además, mejorado en el aprovechamiento de los recursos naturales existentes. Y ustedes en la tarde de hoy nos traen una charla responsable con el medio ambiente y, sobre todo, hablando un poco sobre esos casos de éxito en Australia. Muy buena tarde, Camilo. Buenas tardes, Zulam, y buena tarde para todos. Nos acompañan hoy un número muy interesante. Hasta el momento tenemos 131 personas conectadas de todas partes de Colombia. Entonces, esperamos que sea una sesión bien interesante para todos ustedes. Como lo mencionaste, Zulam, nos acompaña nuevamente nuestra embajadora Erika Thompson, que está muy atenta a la sesión y quiere seguir apoyando todos estos ejemplos innovadores del sector en Australia que puedan ser, ojalá, de beneficios para todo el sector ganadero colombiano. Entonces, sin más preámbulos, quisiera presentarle a nuestros presentadores de hoy. Vamos a contar entonces con dos charlas. En la primera, contaremos con la presencia del señor Phil Tickle, quien es cofundador de la empresa CyboLabs, en conjunto con el doctor Pierce Card. Phil tiene más de 30 años de experiencia en la aplicación de tecnologías geoespaciales y de teledetección en la agricultura y también de gestión de recursos naturales. CyboLabs se estableció con la misión de brindar un enfoque completamente nuevo para monitorear las tierras de pastoreo de Australia con el objetivo principal de respaldar las fincas, hacerlas más rentables y sostenibles. Quiero, a manera de introducción, mencionar que hacer, todos ustedes, la información, pero hacer coincidir las tasas de carga animal con la capacidad de carga es crucial para las empresas de pastoreo sostenibles y rentables. Durante más de una década, muchas de las promesas de utilizar la teledetección para respaldar las decisiones de gestión sostenible. Y es por esto que CyboLabs, la empresa que nos acompaña hoy, o Phil representando a CyboLabs, está adoptando un enfoque diferente. Utiliza una combinación de aplicaciones de recopilación de datos en finca, junto con imágenes satelitales semanales, aprendizaje automático y plataformas de entrega simples para respaldar todas estas decisiones de pastoreo. Entonces, toda esa parte la va a cubrir Phil y complementando la presentación de Phil, contaremos con Mark Trotter, quien es profesor asociado en ganado de precisión de la Facultad de Ciencias Médicas y Aplicadas de la Universidad Central de Queensland, una de las más importantes en estos aspectos en Australia. Los intereses de investigación de Mark se centran en la variabilidad con relación espaciotemporal en los sistemas agrícolas y el desarrollo de las principales que permitan aumentar la producción y la eficiencia frente a la variación encontrada en suelos, plantas y animales. La agricultura de precisión ha transformado a las industrias de plantas y cultivos, pero pues la pregunta es, ¿hará lo mismo para las industrias de pastoreo extensivo como el ganado, vacuno, vino y caprino? Entonces, la charla de Mark va a explorar cómo estas nuevas tecnologías emergentes en la industria están cambiando la forma en que los productores australianos monitorean y manejan su ganado para mejorar la productividad y la sostenibilidad. Pues esperamos que todos estos conocimientos de prácticas innovadoras que se están dando en Australia sean muy útiles para todos ustedes en Colombia. Entonces, le doy la bienvenida a nuestros presentadores. Como menciona Zulama, habrá traducción simultánea para que puedan seguir las presentaciones. So, over to you, Phil. You can share your screen and start your presentation. Thank you. Buenas tardes, everyone. ¿Puedes ver mi pantalla? Buenas tardes, ven mi pantalla. Buenos días a todos. Me disculpo porque yo no hablo mucho español. Y de lo que voy a hablar hoy es sobre el presupuesto. Bueno, Civil Lab se estableció en el 2018 y trabajamos por 10 años en los sistemas de pastoreo en Australia y tuvimos la realización de que había que tomar diferentes enfoques si íbamos a tener impacto en la industria de pastoreo en Australia. Entonces, Civil Lab lo que hace, nosotros tenemos una compañía de ecocontrol y proveemos servicios aproximadamente a 15 millones de hectáreas de tierras de pastoreo para predicción en Australia y nos estamos expandiendo también a diferentes áreas de toda Australia. y las preguntas que estamos haciéndonos y preguntándonos es ¿cuánto de pastoreo tenemos y cuántos días de pastoreo me quedan en ese rango? ¿Cuál es la condición de mis tierras en cuanto a... y cómo cambian las condiciones de terreo o no con el tiempo? Y estamos comenzando a trabajar en diferentes proyectos y hay muchos proyectos a nivel global y estamos hablando de diferentes proyectos sostenibles en Australia. Por supuesto, hay muchos satélites que se han lanzado en los últimos cinco años y voy a repasar, no voy a repasar esto en detalle pero aquí tenemos unos links que les pueden dar información para que puedan verlos después y no tenemos, ya no tenemos un problema de datos de hecho tenemos cientos de satélites que están orbitando la Tierra observándola y podemos proveer información de manera diaria y semanal sobre los diferentes cambios que ocurren en la Tierra y los diferentes desafíos es tomar esa información y proveerlos de forma usable o utilizable. Entonces, ¿qué hace CIVOLAB? Es enfocarse en la ciencia de datos y mirar los métodos tradicionales de pastoreo y pasar esa información para proveer la información saletiel para que sea leída de manera sencilla y del lado izquierdo tenemos un diagrama muy sencillo donde tenemos sistemas altamente sofisticados para ver las imágenes satelitales y como dije antes, en este momento tenemos imágenes de 50 hectáreas por semana tenemos apps móviles que pueden compilar esa información para los diferentes campos y granjas tenemos una plataforma de machine learning que va a tomar esos datos lo conecta a los granjeros y se puede utilizar eso con la información satelital para predecir los kilogramos de materia seca en diferentes pastos y utilizarlos en paquetes de software para utilizarlos en mapas o en hojas de cálculo y lo que voy a hacer es llevarlos de la mano de ciertos ejemplos esta es una imagen típica que está proveída a una granja típica esta tiene 10.000 hectáreas pero no importa si son 100 hectáreas o un millón de hectáreas aún podemos hacer las imágenes satelitales semanalmente y técnicamente podemos tomar esto de manera semanal y lo que ven aquí es una resolución de una imagen satelital multidespectral de resolución de 10 metros y aquí pueden ver la vegetación pueden ver las diferencias en diferentes colores y pueden ver las diferentes imágenes de árboles tenemos imágenes de cobertura fraccionada que nos dan la proporción de la actividad de la vegetación aquí tenemos la vegetación en verde de la no verde y la descubierta para ver a través de las imágenes cómo cambian los diferentes imágenes de pastoreo semanalmente y también para ver cuál es la calidad del pasto semanalmente y luego predecimos los kilogramos de materia seca total y aquí tenemos el terreno de la biomasa en las áreas verdes y también les podemos decir con píxeles individuales cuál es la materia seca total por hectárea con diferentes píxeles y esta es una aplicación web y esto puede simplemente pueden entrar por un teléfono o por un web browser y pueden ver las imágenes en cada pastizal individual también tenemos mapas de tráfico y aquí tenemos información compleja aquí tenemos un mapa de semáforo que nos muestra cuáles son las áreas más grandes de biomasa y la integración y también pueden ver la oferta total de alimentos y aquí cuando hago clic en el pado que aquí puedo ver cuántos kilogramos por hectárea de pasto tengo también integramos esas imágenes a integración de sistemas de terceros trabajamos con AgriWeb ellos tienen sistemas de software para manejo de granjas y se pueden integrar ustedes pueden ver los datos individuales de análisis y los datos de pasto de manera individual el factor crítico aquí es cómo entrenar a esta a todas estas imágenes y las integraciones para aprendizaje de máquina y podemos ver cuáles son los la producción de los ganaderos en Colombia y se puede acoplar a sus condiciones locales y podemos verlo y sobre el proceso y este ejemplo de aquí de hecho es un mapa de un cliente donde vemos todos los datos de aprendizaje para las máquinas aquí hay un ejemplo de la app móvil y podemos tomar fotos podemos hacer cuadraturas para identificar las especies que están disponibles ahí y las diferentes especies de ganado y esta información se utiliza fuera de línea cuando no tenemos recepción y como dije antes esto va a ser adaptable muy rápidamente a las circunstancias colombianas cuando pueden ingresar su información para diferentes pastizales esos datos entonces se alimentan y sin importar si uno está en Australia o en Colombia se toman los datos y los puntos que están en el mapa de aquí ahí podemos sacar toda la información para entrenar los datos de satélite para ver cuáles son los kilogramos por materia seca en Colombia también utilizamos una técnica de visión de computadora inteligente y aquí podemos ver cuánto nos falta de producción pero tomamos diferentes fotos de diferentes pastizales y podemos ver cuál es la materia seca por pastizal y aquí tenemos cortes de los diferentes campos y nos da toda la información que necesitamos alimentar al sistema y luego se preguntarán cuán exacto es lo que estamos haciendo esto es un ejemplo de hemos tomado datos independientes y hemos compilado los datos en una granja de hecho el granjero compiló estos datos y aquí a la derecha ven las relaciones que hemos logrado cuando estamos haciendo la calibración a nivel local hay personas que se están quejando de que no den bien la presentación entonces permítame dar un anuncio también disculpe que lo interrumpa a las personas que están preguntando sobre la traducción simultánea por favor mirar en la parte inferior de su pantalla el mundito el globito que le aparece en la parte inferior y ahí seleccionan el idioma español entonces pueden seleccionar esa opción para poder escuchar la traducción en simultáneo solamente hay eso That's a lot better Thank you Phil I'm sorry Apologies for interrupting No, sorry I should have done that before I thought I actually was in screen mode in full screen mode Hopefully you've been able to see the Ahora esperamos que puedan ver las diapositivas y aquí se puede observar que tenemos unos pastizales tropicales y tenemos materia seca de 5000 kilogramos por hectárea y podemos predecir dependiendo de los diferentes pastizales aquí tenemos otro ejemplo aquí tenemos datos y podemos ver la relación entre entre las predicciones que tenemos con un paisaje bastante complicado y nacionalmente básicamente aquí hemos desarrollado un estilo donde podemos en 2022 vamos a tener un sistema funcionando que va a producir los kilogramos de materia seca por hectárea en Australia y aquí podemos verlo y adaptarlo a nivel de país como Colombia y a mediados del próximo año vamos a poder ver cada pastizal en Australia y vamos a proveer información a la gente que quiera ver cuál es la biomasa por pastizal también podemos volver atrás en el tiempo y los satélites que utilizamos ahora compilan información se hacen las predicciones y van a ser viables han sido viables desde el 2015 y aquí vemos los satélites que van hacia atrás 30 años y están disponibles globalmente y podemos ver los modelos y luego podemos llevar esos modelos atrás en el tiempo para ver la producción de pastizales en los últimos 30 años esto tiene grandes implicaciones en la habilidad de predecir en los sistemas de pastizales y los sistemas de pastoreo y cómo han ido cambiando con el tiempo y para darles un panorama de la transportabilidad que estamos utilizando en Norteamérica aquí tenemos diferentes puntos en Norteamérica y lo que hemos comenzado y otros ensayos que hemos hecho además de Norteamérica y en África y en Francia y también en Brasil entonces aún estamos en los primeros estadios estamos trabajando gradualmente para para llevar la tecnología a otros países pero claramente estamos esperando las oportunidades en Colombia y después de ver esto aquí tenemos el sistema de presupuestos y les voy a enseñar las diferentes tecnologías y recientemente nos hicimos socios de Serestag y ellos son los primeros que están un satélite especialmente para ganado que está disponible comercialmente y aquí podemos transpolar los diferentes tipos de pastoreo en tres y cuatro horas aquí vi las diferentes imágenes y estas imágenes se tomaron hace dos días y aquí estamos viendo animales individuales a las 7.33 de la mañana y estamos a dos mil kilómetros de donde yo estoy y aquí vemos un mapa de calor de los movimientos de ese ganado en las últimas veinticuatro horas también podemos ver los animales individuales y ver su actividad por animal individual y aquí podemos ver a un animal específico y un animal que tenga mucha actividad en las últimas veinticuatro horas y cómo se ha movido y esto va a ser fundamental para entender estar conscientes de lo que sucede para ver las áreas individuales y esto Mark también va a hablar al respecto pero lo que cambia el juego es integrar esos datos en cuanto a las aplicaciones específicas en cuanto a la el robo de animales y la salud de los animales y aquí uno de nuestros clientes nos pidió predicciones de clima como les mostré antes esto nos va a llevar la biomasa de los pastizales y vamos a poder ver la utilización de pastizales y poder empezar a hacer predicciones en cuanto a a cómo utilizan los animales estos pastizales y qué podemos hacer para gestionar la infraestructura cómo utilizar el agua para mejorar la utilización de animales individuales y finalmente solo quería hablar de las condiciones de tierra si tenemos una aplicación en Australia que nos ha tomado que ha tomado 30 años de imágenes satelitales aquí podemos ver cada granja en el mundo por los últimos 30 años y podemos ver los cambios en vegetación y diferentes propiedades y lo que estamos haciendo aquí es con diferentes proyectos y ver los proyectos de diferentes tierras y ver utilizar los datos satelitales y hay muchas diferentes complicaciones pero abajo a la izquierda vemos cuáles los cambios en coberturas arbóreas con el tiempo y vamos a ver cuál es la vegetación y cómo ha generado carbón y podemos ver cuáles las diferentes propiedades para utilización de carbón y aquí estamos comparando una propiedad individual con las propiedades vecinas para ver cómo han cambiado con el tiempo y al hacer esto podemos hacer diferentes benchmarking de propiedades en sus prácticas de manejo y abajo a la derecha tenemos un ejemplo de cómo hemos tomado esos diferentes datos a través del tiempo y ver compararlo con las propiedades vecinas y pueden ver que las propiedades básicamente tienen cómo han cambiado si están iguales o por debajo desde el 2010 y después de eso en 2010 entonces vamos a hablar del tope 25% aquí vemos los cambios en las diferentes prácticas de pastoreo y también vamos a ver la producción de carbón en el tiempo y utilizamos esto para registrar cómo se registra los diferentes registros en Australia en este momento y finalmente también quería mencionar una de las barreras más grandes de la adopción de tecnología tenemos esta tecnología que es magnífica con diferentes satélites y Mark les va a hablar de la app y cómo manejar que tenemos disponible en este momento pero seguimos al denominador común y es que tenemos un muy pequeño número de granjeros en Australia que tienen una app digital de alta calidad y lo que sugerimos en cuanto a tratar de replicar la adopción de la tecnología y con una granja digital ellos se pueden dar cuenta de todas las diferentes tecnologías que tenemos disponibles y la adopción de sistemas en Australia para mapear la infraestructura de granjas en agua en suelos en pastoreo en planos de tecnologías eso puede adoptarse muy rápidamente en Colombia también y aquí tenemos tenemos que adoptar esta primera para poder adoptar las diferentes tecnologías y yo voy a parar ahí creo que se me acabaron los 15 minutos y les he dado tengo otras o otros slides que no voy a entrar en detalles pero aquí podemos ver las diferentes tecnologías que podemos las que podemos hablar de los presupuestos en Australia y uno de nuestros diferentes clientes o uno importante es que tiene 6.5 millones de hectáreas de tierra y tiene 400 mil cabezas de ganado en 20 granjas y ellos trajeron bajaron su presupuesto en 2.5 y en julio cuando ya habían hecho todo el presupuesto y ahora toman diferentes decisiones basado en esta información para ver los movimientos de animales y las diferentes implicaciones en manejo de riesgos y el transporte y los diferentes aspectos para poder tomar decisiones tempranas y ver las aplicaciones como Serestex y estamos viendo los movimientos en tiempo real y también para los pastizales y pastos gracias por su tiempo y espero hablar para servir nuestros diferentes servicios para Sudamérica y estamos trabajando en aplicaciones globales y queremos trabajar con ustedes en el futuro gracias esa fue una presentación interesante para las 306 personas que están con nosotros en este momento buen público Camilo y público que nos acompaña a lo largo y ancho del territorio nacional personas no solamente de Colombia sino también desde México nos reportan sintonía muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy agradecemos a esos ganaderos que nos acompañan de diferentes partes del mundo y a nivel nacional estamos desde Córdoba también en la parte alta de nuestro país en el departamento de la Guajira agradecemos su acompañamiento también nos saludan desde Meta desde Sucre muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y pues desde Rio H el proyecto local de Rio H desde Urabá desde Antioquia muchísimas gracias por acompañarnos en La Mojana que es una zona muy interesante en Colombia y muy productiva entonces muchísimas gracias a ellos por acompañarnos lo dejo usted Camilo y pues felices con este público tan grueso más de 300 personas conectadas a esta hora muchas gracias Zulama entonces ahora le damos la bienvenida al profesor Mark Trotter que como mencionamos al inicio hablar un poco sobre cómo la agricultura de precisión ha transformado diferentes industrias de plantas y cultivos y si hará lo mismo con la industria de pastoreo extensivo entonces le doy la palabra a Mark para que comience su presentación over to you Mark you can start sharing your screen oh let's see how that goes can you guys see that pueden ver mi pantalla excelente genial yo voy a hablar sobre las tecnologías que estamos aplicando en los sistemas de precisión de pastoreo extensivo en Australia y para darles un poco de precedentes sobre mí yo crecí en una granja lechera en el New South Wales eso es en el sur de Australia y yo fui a la universidad en ese estado y trabajé en la industria de agronomía de pastos y en los últimos años me mudé al norte de Australia y estoy en la universidad de Rockhampton que es un ambiente tropical y en algunas formas es similar a Colombia en cuanto ambiente yo voy a hablar hoy sobre el trabajo que estamos haciendo con la gestión de industrias de pastoreo extensivo y quería darle reconocimiento a estas personas y hoy voy a hablar de tecnologías clave la primera es las tecnologías de pesaje a pie y también me voy a enfocar en el trabajo que estamos haciendo con animales y Phil habló un poco de eso antes sobre y para comenzar en los sistemas de pesaje a pie esencialmente son escalas que se tienen y el animal entra al paddock y entra un punto de agua y es una puerta de una sola vía y tenemos una plataforma de pesaje y con esos datos que se compilan se envían radialmente y esencialmente lo que con lo que terminamos es peso en vivo a diario para los animales en el paddock en particular y tradicionalmente hubiéramos tenido estos animales tendrían que ir a los patios y pesarlos en el patio y una vez cada tres meses o cada seis meses o cada una vez al año pero ahora tengo pesaje en vivo de todos mis animales cuando están en el paddock y solo para mostrarles cómo se ve esto estos son los pesajes en vivo del ganado y los tengo aquí en mi oficina y los veo desde el paddock y esto viene con las escalas cada día y puedo ver una actualización de los pejos y aquí tenemos animales que van desde 450 kilos tengo un toro de 840 kilos que no cabe en el patio cada vez que tenemos que pesarlo eso es un poco de cómo hacemos pesaje en pie y en en Argentina trabajamos también y si a alguien le interesa hablar de las oportunidades de esa tecnología en Colombia sería genial y una de las tecnologías claves que quiero hablar son los animales los sensores en animal es una etiqueta que está adherida al animal y aquí pueden ver es una etiqueta es una etiqueta inteligente que contiene un aparato de monitoreo y me transmite todos los datos vía radio para ver qué están haciendo los animales en el paddock en el momento sospecho que es igual en Colombia nuestros productores en Australia trabajan con los paddock y queremos ver si el ganado está bien pero realmente no lo sabemos pero una vez que instalamos estos aparatos y están funcionando entonces nos permite compilar esos datos de manera remota y entender exactamente qué sucede con ese animal que está en el paddock y hay un rango grande de diferentes aplicaciones hay diferentes aplicaciones y voy a hablar de eso un poco sobre qué produce qué puede hacer un productor pero en cuanto a cómo están las cosas en comercialización hay muchos desarrolladores que les habló de ser este que es una industria de tecnología muy buena aquí podemos monitorear el movimiento aquí tenemos una etiqueta esa es una de las otras etiquetas que tenemos y tenemos una AirTech 360 y tenemos muchas otras y en los últimos seis meses comenzamos a ver que estas compañías que están entrando en el mercado y han traído etiquetas para los animales y que nosotros hemos evaluado y estamos en el proceso de testeo y evaluación y para darles un ejemplo Phil les habló de Serestag y aquí tenemos una plataforma de integración de datos y ese es otro ejemplo de un sistema similar que se llama Smart Paddock que ustedes pueden entrar y ver dónde están los animales si están en el paddock correcto o no pero hay muchos muchas otras aplicaciones más allá de ello y esa es la investigación en la que estoy involucrado el tomar los datos y volverlo algo que esté más disponible para la industria entonces el trabajo que hemos hecho de hecho es simplemente evaluar para entender una vez que tengo este aparato y tengo una etiqueta inteligente y veo los datos si vemos la locación y la actividad de un animal y cómo lo utilizamos y lo que encontramos es que los productores tienen un rango de diferentes aplicaciones para utilizar esta tecnología cosas sencillas como cuáles son los diferentes comportamientos con el agua por ejemplo quieren tomar agua o no y entramos a las cosas más complicadas como el entender la distribución de pastoreo y cuáles son las oportunidades que tenemos al optimizar esta tecnología y ahora quiero mostrarles el trabajo que hemos hecho con los años el trabajar hemos trabajado con diferentes productores utilizando esta tecnología y para que ellos exploren y entiendan las aplicaciones que tienen que ver con las que tienen en mente cuando utilizan estos datos entonces esto es una propiedad en Long Beach que esto está al oeste de Queensland y es una una tierra de pastoreo no es un área de desierto en su totalidad y aquí vemos las diferentes formas y aquí vemos aquí aquí tenemos corderos y los verdes que van hacia el agua y en el rojo ellos simplemente pasan a través del agua pero no la no la beben y tenemos corderos destetados y lo que queremos ver es que ellos han pasado frente al agua por tres días porque no lo encontraban u otros animales nos empujaban y esto es una cosa que nos preocupa cuando estamos hablando de la producción y lo que le preocupa a los granjeros otras de las cosas que observamos es la es cuando tenemos el robo de animales y de ganado y eso es un gran problema austral en esta situación tenemos a un a un granjero que se estaba robando sus propios animales y aquí aquí es donde estaban aquí están los animales donde estaban en el paddock y en rojo tenemos los registros de donde el granjero empezó a mover a esos animales en la cerca para encajonarlos y aquí aquí vemos como los corderos empezaron a mover hacia las granjas vecinas pero nos muestra cómo podemos utilizar esta tecnología para detectar este tipo de problemas otras cosas que hemos visto es la detección de problemas de intoxicación vegetal subclínica podemos ver la toxicidad de palares y vemos el cambio de comportamiento de animales que tiene que ver con esto y una vez que los productores saben qué sucede con los animales en el paddock los pueden sacar y los pueden tratar de acorde y de esto habló Phil también sabemos que hay beneficios financieros enormes utilizando estos datos y eso es para entender la utilización del paisaje y el ambiente las áreas en rojo son los que los animales no están utilizando están subutilizando y en verde es lo que están utilizando los animales cuando están en pastoreo y aquí aquí el granjero decidió tratar un camión de agua hacia el paddock para traer a los animales a esa área que estaba subutilizada y hay diferentes métodos que pueden utilizar para para compilar todos esos datos hay diferentes comportamientos y maneras de compilar ese comportamiento pero hasta que ustedes tengan esta información entonces van a poder entender qué podemos hacer las aplicaciones futuras que estamos investigando en este momento como había dicho más allá de lo que hemos hablado entonces hacemos mucho trabajo en desarrollo de algoritmo de comportamiento y estamos detectando una alerta sobre sus vacas cuando tenemos mucho trabajo en modelo de comportamiento para entender qué hacen los animales y cuándo lo están haciendo y eso le informa sobre los diferentes desarrollos de algoritmos de comportamiento una de las cosas claves en la que estamos hablando es la detección de partos y distocia es no solamente cuando esa vaca o si esa esa oveja va a parir pero sino también los comportamientos y qué sucede y qué tipo de problemas nos enfrentamos tenemos detección de depredación nosotros tenemos perros salvajes en Australia que matan a a a los diferentes animales a los a los a los corderos a los becerros y podemos prever y podemos saber dónde está para poder matar a ese perro salvaje y también hacemos trabajaron en detección de enfermedades y cómo utilizar los sistemas para detectar las enfermedades endémicas y si tenemos cogera en ovinos fiebre efímera bovina y también tenemos conteo de huevos fecales en en los corderos y también tenemos podemos utilizar los sistemas para tener para ver cuáles son las diferentes enfermedades que surgen de manera emergente en Australia y también estamos trabajando con actividad de estera de toros y su división y estamos monitoreando la actividad de los de los toros para ver cuándo están en estera y como lo dividimos y una de las cosas que estamos observando y feo habló de ello es los sensores de integración y no solamente es ver un sistema de sensores sino traer diferentes datos de diferentes sitios y el poder monitorear datos que está ligado a los datos que generan genera entonces podemos ver las diferentes productividades de los diferentes animales es una gran oportunidad al refinar cosas como cuando mover el ganado de un paddock al siguiente y cómo hacer rotación de pastizales pero eso también hay muchos beneficios que vamos a tener de la integración de datos y la mejora de gestión espacial y temporal y quiero terminar diciendo que la tecnología inteligente que ven en este momento y lo que está ahí afuera en la industria solo queremos trabajar con ese espacio tecnológico y cuando piensan que en cuanto a teléfonos inteligentes yo tengo un iphone en este momento que es un aparato inteligente pero hace 20 años lo mejor que teníamos era un ladrillo como le decían a esos teléfonos y en los siguientes 5, 10, 15 años vamos a tener una evolución en tecnología inteligente que va a ser más barata y más inteligente y estamos comenzando con esta tecnología para tecnología inteligente muchas gracias señores tenemos 319 participantes en este momento en este en el chat me podría repetir por favor camilo que no logré escucharte hubo como algo de afectación en tu conexión disculpa disculpa si acá me mostró un problema de conexión tenemos un tiempo para preguntas y veo algunas en el chat entonces que te parece si pasamos a la sesión de preguntas claro que si camilo pasamos entonces a la sección de preguntas iremos a ver cuál está por aquí vamos a mirar a ver si ya hay una pregunta ok aquí hay una primera la hace si quieres le avisamos a Phil y a Mark para que cambien el idioma y puedan recibir las preguntas Mark and Phil if you need to change Salaam will ask the questions in Spanish but for you to be able to hear in English you need to change possibly the language in the bottom part where it says interpretation so you can you can hear the question in English again listos ok gracias Andrés Bernal hace la siguiente pregunta en tierras de Páramo sobre los 3,800 metros funcionan los satélites sí la única limitante es si está nublado pero la elevación no es ningún problema la altitud no es problema ok muchísimas gracias para el primer conferencista la hace Héctor con esta tecnología cómo se puede superar los problemas meteorológicos como son las lluvias las tormentas de arena el humo de incendios los satélites que yo les mostré son satélites ópticos y dependen de de tener una imagen sin nubes y la frecuencia varía tenemos acceso a datos de satélite a diario también otros otros que se usan cada cinco días pero automáticamente detectamos las sombras de las nubes las nubes y los efectos atmosféricos como incendios y podemos predecir la calidad de los datos entonces informarle al usuario si hay problemas con la calidad de los datos antes de que la utilicen pero hay opciones para satélites y sistemas de radar para sobrepasar esos problemas ok la siguiente pregunta para estas tecnologías debemos contar con una buena señal para los datos satelitales la pregunta la respuesta corta es la conectividad no es el problema más grande procesamos los datos a través de centros de computación de alta de alto desempeño y traemos esta información a los usuarios entonces no tienen que tener o bando de ancha muy grande para tener acceso a la información Mark también tenemos las apps móviles que trabajan fuera de línea y ustedes pueden compilar esa información y traerla y pueden bajar los datos Mark yo quiero hablar sobre los sensores IoT al utilizar la tecnología de rastreo de animales la conectividad es un desafío en ese momento tenemos un rango de soluciones pero si no les importa tener datos de baja revolución la frecuencia de la localización sea de 4 a 6 horas entonces Serestag tiene una conexión directa a satélites y eso supera muchos de los problemas que tenemos en cuanto a obtener los datos en los diferentes paisajes pero en cuanto a las más altas resoluciones y sistemas de alta resolución Serestag está trabajando en tener una localización cada 15 minutos y tienen que montar una red de granjas locales para ese tipo de sistemas y eso requiere infraestructura y tiene un costo por supuesto y tenemos ciertos desafíos alrededor de ello pero todas estas compañías están resolviendo los problemas en diferentes formas pero hay diferentes soluciones en las que están trabajando hasta cierto grado en esos ambientes donde tenemos restricción de tecnología y para con la aplicación de Serestag el periodo de tiempo como dijo Mark es 4 a 6 horas pero también se registran los datos y si la actividad está fuera de esos niveles de tiempo entonces podemos aumentar la frecuencia hasta 15 minutos si de hecho hay una 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 etiqueta que vaya de baja actividad y alguien que montó el ganado en un camión y el sistema puede podemos observar esa etiqueta en base a 15 minutos y podemos saber dónde están ese animal o esos animales ok continuamos con la siguiente pregunta que la hace María Escobar es posible que esas tecnologías puedan reconocer el porcentaje de sombra en sistemas silvopastoriles si eso es parte de la ciencia de la que hablábamos de sensores nosotros tenemos una 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 un reflejo de biodireccional y se pueden ver cuáles son las sombras cuáles son los árboles para corregir la información y tenemos su entendimiento de una proporción de sombras por ejemplo y de de canopi en los en los árboles y vemos la densidad arbórea y para estimar el potencial del pastoreo bajo los canopis observando los diferentes campos y así tenemos diferentes tipos de información para entender las imágenes para el primer panelista hace la pregunta Héctor William Moreno las imágenes satelitales cuentan con una buena resolución espectral vemos las resoluciones espectrales y de resolución y las imágenes satelitales que les mostré son básicamente en 13 bandas espectrales distintas y las partes del espectro que no pueden ver nuestros ojos y tenemos una resolución entre 10 y 20 metros pero aún así se pueden ver árboles individuales en las imágenes y al incrementar la resolución espacial tal bien alguien utilice una resolución de datos de 30 centímetros y tenemos ciertas limitaciones en cuanto se puede analizar con esos datos y nosotros nos transamos para ver los diferentes bandas a 10 metros de resolución pero para gestionarlo eso es lo típico pero las nubes si son un problema para ver los diferentes datos con los datos que tienen a mayor resolución y mayor frecuencia en lugar de una resolución de bajo espectro ok hacen la siguiente pregunta Rafael concha un sistema satelital para monitorear a los animales en cuanto sale más o menos en dólares y también nos solicitan datos de cada uno de los conferencistas alguna página web un número bueno un correo electrónico en donde puedan comunicarse tenemos con ser ustedes pueden directo al sitio web de ser steg a ser steg punto com y básicamente tenemos paquetes introductorios de etiquetado y pueden ver cuál es el proceso pero pueden comprar paquetes de 10 24 etiquetas para empezar a aplicar la tecnología y una cosa que están haciendo los clientes están comprando diferentes grupos pequeños etiquetas y lo ponen en diferentes en toros en vacas lecheras para aplicar la para comenzar a aplicar la para aplicar la tecnología y podemos ver ganado a 2000 kilómetros y ver y ver cuál su actividad en las últimas 24 horas esto cuesta 3 mil dólares americanos para ese kit de comienzo y como como dijo mark es importante que cada granjero tiene diferentes aplicaciones y prioridades y como dijo marca con el teléfono que era un ladrillo hay maneras de ir evolucionando con la tecnología y utilizar diferentes tecnologías para tener el feedback no hay punto en esperar porque si se espera por una mejor tecnología entonces nunca va a ser perfecto porque usted no se ha involucrado en el desarrollo y si no se adopta de manera temprana entonces no se ve cuál es el desarrollo del trabajo y todo depende de la industria como la industria ganadera para ver las diferentes innovaciones y el tratar de trabajar con las diferentes universidades investigadores y compañías para desarrollar que se va a integrar en cuanto a tecnología en el futuro Camilo usted tiene anuncios adelante si quisiera rápidamente recordarle a todos los participantes que nos acompañan hoy que desde la embajada australia enviaremos en los próximos días un correo con la grabación de todas estas presentaciones adicionalmente con unos recursos con relación a la oferta educativa la oferta de productos servicios por parte de empresas australianas que nos acompañan hoy datos de contacto y todo eso lo podrán revisar más adelante con carne y yo me uno a ese anuncio Camilo porque nosotros más adelante también esta grabación estará alojada a través de la plataforma de youtube de fedegán en donde ustedes pueden revivir cualquiera de estos momentos y poder revisar todo el material y así poder ir despejando las dudas si se perdieron algún momento de la conferencia de la tarde de hoy continuamos con alguna de las preguntas Camilo sorteemos una de las que están en inglés que usted me decía que quería hacerlas tenía que ver con costos la que habían hecho en inglés tenía que ver con los costos entonces creo que ya la cubrieron en la respuesta anterior en cuanto a los satélites si Mark habló de las etiquetas en cuanto a los servicios satelitales generalmente el mínimo mil dólares australianos al año para cinco imágenes satelitares diarias pero eso se puede escalar y estamos viendo un rango grande de colaboraciones y alianzas para que nos ayuden a centralizar y mejorar las transacciones y minimizar los costos de transacción y como un ejemplo de ello a mediados del próximo año vamos a proveer a cada productor en Australia con acceso gratis a los componentes de lo que estamos haciendo a nivel de granjas y cada mes vamos a proveer esto un estimado a cada productor en Australia de cuánto pastoreo y pastizales tienen a nivel de propiedad y de granja ok vamos a hacer otra de las preguntas que están aquí la hace Héctor José teniendo en cuenta la respuesta que nos dio el conferencista ¿no sería más útil usar drones algoritmos y computadores para predecir la cantidad de materia seca y también el valor nutritivo de las pasturas? Yo diría que los drones serían la manera más costosa de hacerlo tienen que comprar el drone las baterías tienen que comprar operadores para utilizar los drones y solo se pueden cubrir áreas muy pequeñas entonces generalmente para cubrir cientos hectáreas en un día tendrían que tener un drone con que cuesta decenas de miles de dólares y tener un operador para utilizar esos drones y luego procesar los datos entonces yo diría que las opciones de satélite son a veces cientos a veces miles de veces más baratas que un drone sobre todo en pastizales muy grandes Ok aquí hay otra pregunta relacionada con la tecnología la tecnología al rastrear los bovinos no los confunde con otros animales en el ato desde la perspectiva de nosotros tenemos las etiquetas individuales para animales y las etiquetas para aparatos y de hecho podemos ver animales individuales y monitorearlos con el tiempo tal vez su pregunta tenga que ver más con si uno tiene que etiquetar cada animal o por lo menos una proporción de los animales y lo que vemos en este momento es que la mayoría de la gente está etiquetando a los animales más importantes pero también están viendo una proporción pequeña de grupo para ver cuáles son las actividades en grupo ok y una última pregunta que la hace jose david ok va a complementar adelante ok no no dejémoslo dejémoslo no adelante si desea ok buenas tardes este sistema está diseñado para observar comportamientos y hábitos se podría también estimar datos de producción de ganancia de peso producción de leche marco si en este momento podemos utilizar el sistema para detectar directamente cuáles son los cambios en peso en un animal los retos es que es un equipo bastante costoso y lo que esperamos es que podamos hacer a mediano plazo es utilizar los datos que genera la biomasa de pastizales para ver los comportamientos de animales y tener un indicativo de cómo están utilizando los diferentes pasajes y ver cuál es la calidad nutricional de esos pastizales y utilizar eso para predecir cuál va a ser el peso de los animales o cuáles o cuáles o cuáles son los cambios en peso de los animales y un modelo que estamos observando es tener plataformas de peso en pie en diferentes regiones y utilizarlo para esas predicciones pero esa integración de los datos de vegetales datos lo está integrando con los comportamientos de los animales y para poder tener una hipótesis y predecir cuáles son los cambios en peso en vivo también nos emociona que tenemos en estos sistemas de pastizales en cuanto a suplementación muchos de nuestros sistemas de pastoreo al ver las diferentes condiciones y cómo varían la calidad de los pastizales y ver cómo varía también el valor nutricional y utilizar esa información para hacer un target de cuándo y dónde tener suplementación y tener para tener un impacto fundamental en las ganancias de peso en vivo Camilo esas eran algunas de las preguntas que estaban habían otras direccionadas al valor entonces creo que ya al dar la respuesta completa del costo se pudo haber despejado esas preguntas que estaban allí entonces no sé si vamos cerrando dando alguna página web datos adicionales en donde puedan contactar a nuestros conferencistas y así vamos dando cierre a la conferencia en la tarde de hoy perfecto gracias Mark en el chat escribió algunos links de interés pero como mencioné anteriormente vamos a enviar la grabación de de estas sesiones a las personas que se registraron con algunos recursos adicionales datos de contacto oferta educativa productos y servicios para que puedan mirar más profundamente cuál la oferta australiana y qué oportunidades hay de colaboración con Australia en estos aspectos entonces no queda más que agradecerles por su presencia gracias a ti Camilo por ser coequipero en la tarde de hoy también a la señora embajadora a la doctora Erika Thompson muchas gracias me placer verla nuevamente después de un receso y bueno ya retomamos aquí las conferencias y por parte de FedeGAN siempre va a haber toda la disposición de poder desarrollar esos espacios que vienen llenos de conocimientos educativos pero también aplicados y con práctica y sobre todo con casos de éxito muchas gracias a nuestros conferencistas en la tarde de hoy a Mar y a Pil muy buenos días para ustedes y ya nosotros aquí nos cae la tarde y casi entra la noche marca el reloj las 6 de la tarde y nos despedimos con más de 260 personas ese número nos place y muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo y ancho del territorio nacional y también los que nos acompañaron desde diferentes países que pasen feliz resto de tarde mi nombre es Zulán Atún y espero acompañarlos en una próxima oportunidad feliz tarde que pasen feliz que pasen feliz que pasen feliz Gracias.